¿Qué es el núcleo radical que respalda la precandidatura de Carlos Materson a la Intendencia de Belville? Afirmaron que hay incompatibilidades entre funcionarios actuales que a la vez son dirigentes del partido, que se usan medios de difusión oficiales y actos públicos como instrumentos de campaña y que poseen versiones sobre presiones al personal municipal contratado para que apoyen al postulante Juan Manuel Moroni. Precisamente anoche fue presentada oficialmente la lista de precandidatos que acompañan a Materson para la interna radical del próximo domingo, ocasión en que se resaltó que en la nómina hay muchos jóvenes y también referentes sociales. Emiliano Yanchuc aseguró en la ocasión que tenemos muchas expectativas de ganar. El subsecretario de Infraestructura Rural de la provincia visitó la Sociedad Rural de Belville, donde se analizó principalmente la situación de los caminos secundarios, afirmándose que están prontos a ser pavimentados o mejorados 350 kilómetros de arterias que favorecerán explotaciones agropecuarias. Franco Muñaini reconoció que en el campo estamos produciendo, como corresponde al siglo XXI, con caminos del siglo XX. Con lo recaudado por el Chocobingo realizado en el Club Central y la cantina de la reciente Retrofest, la Sociedad de Bomberos Voluntarios adquirió camperas de abrigo para la totalidad del personal de su cuerpo activo. Del 17 al 21 de agosto venidero, se disputará en Belville el primer campeonato provincial de fútbol femenino, que contará con una gran cantidad de equipos de la región y del resto de Córdoba, estimándose que vendrán a Belville más de mil jugadoras. Por la Liga Belvillense participarán Central, Complejo Deportivo, Esportivo Unión y Sarmiento.